Mi nombre es Eliseo Santiago y estaré hablando de lo que es el tema método de ordenamiento. Nos dice que son algoritmos que organizan los elementos de una lista o arreglo en un orden específico, ya sea de manera ascendente o descendente. También nos dice que existen diversos métodos de ordenamiento y que cada uno cuenta con sus propias características, eficiencias y aplicaciones adecuadas para diferentes situaciones. Como estamos viendo aquí, hay algunos ejemplos de algunos métodos. En sí, el método que estaremos hablando en este momento es lo que es el ordenamiento por selección. Nos dice que el método de ordenamiento por selección es un algoritmo que ordena una lista seleccionando repetidamente el elemento mínimo y colocándolo al principio. Aquí como estamos viendo, ahí nos muestra lo que es su funcionamiento. Como primer punto nos indica que al momento que se está ejecutando, lo que hace es que busca el elemento más pequeño de la lista. Una vez que ha identificado cuál es ese elemento, ya va al siguiente paso. Lo que dice es que intercambia con el elemento que está ubicado en la primera posición de la lista. Y ya así sucesivamente, ya busca lo que es el segundo elemento más pequeño de la lista y de igual manera lo intercambia con el elemento que está ocupando la segunda posición de la lista. Y este proceso lo repite sucesivamente hasta que todos los números estén ordenados de una manera específica, la cual lo desee el usuario. Aquí pues estamos viendo lo que es un ejemplo. Aquí estamos viendo lo que es un arreglo de cinco números. Pues que es una lista de cinco números que están de manera desordenada. Aquí la flechita nos está indicando en qué posición es la que va. Y pues como anteriormente vimos en los puntos, lo primero que se necesita es identificar cuál es el número más pequeño de la lista. Aquí ya hemos identificado pues que es el número más pequeño, es el uno. Y lo siguiente pues ya es intercambiar con el número que está en la primera posición. En este caso es el número cuatro. Será lo que es el intercambio. El número uno se pasará a lo que es a la primera posición. Y el número cuatro pues pasará a la posición que está el número uno. Aquí como vemos pues ya se ha, ya han intercambiado los números. Y pues la flecha ya nos indica que ya vamos en la posición uno. Y en este caso pues ya como lo vimos anteriormente, lo que sigue es nuevamente de los números que quedan, debemos de identificar cuál es el número más pequeño. Bueno, pues aquí ya lo hemos identificado pues que es el número dos. Y de igual manera se hace lo que es el mismo procedimiento. Aquí pues ya se ha hecho lo que es el intercambio. Y pues la flechita ya nos va indicando que ya está en la posición lo que es el, en la posición dos. Y de igual manera hacemos lo que nos decía anteriormente que pues debemos de identificar cuál es el número más pequeño. De los números que quedan, de los que ya están ordenados pues ya están. Y pues ahora pues ya nuevamente buscamos y pues ya hemos encontrado lo que es el siguiente número. En este caso pues de igual manera el número más pequeño que se ha identificado se pasa a la posición en la cual vamos. En este caso pues ya el número tres ya se ha pasado a la posición dos. Y por último también nuevamente de los números que quedan, identificamos cuál es el número más pequeño. En este caso ya hemos identificado cuál es el número más pequeño. Y de igual manera lo pasamos a la posición en la que vamos. Y como vemos ya este, lo que fue este arreglo pues ya está ordenado de lo que es el número más pequeño al número más mayor. Y pues este es lo que es el método de, método por selección.